El candidato más viejo, pero el más joven de espíritu. Ahora mi tierra la quiero moderna y con libertad. Y lucho por ella hasta que esté bella y con la verdad. Quiero progreso con todo mi esfuerzo para mi país. En una alianza el cambio avanza con PPK. Es una responsabilidad de toda la clase dirigente de todos los adultos mayores de los gobiernos de crear trabajo. Pero Perú mejor, hacia un país sin pobreza, con oportunidad. Hacia un país sin tristeza, ahora nunca perderá. Vamos Perú, hacia un país con oportunidad.